Los peruanos estamos sobresaliendo en el mundo entero y Centrum Católica no es la excepción, pues destaca entre las mejores escuelas de negocios del mundo y lidera uno de los mercados más competitivos en estos tiempos. Promovemos la investigación y la alta calidad de nuestros programas académicos, lo que resulta en el posicionamiento de nuestros alumnos en las más importantes empresas transnacionales, una muestra de su capacidad y profesionalismo. Como Centrum Católica, nuestro compromiso con el país es ayudar al desarrollo profesional de nuestros estudiantes con fines de productividad, ética, responsabilidad social y conciencia ambiental, mediante la oferta de servicios de alta calidad y de costo pertinente, con el fin en todo momento de superar sus expectativas. Centrum Católica. Formamos líderes, condición global, estratégica y socialmente responsables.